Música Este amor apasionado anda todo al brotar Por volver voy camino a la locura Y aunque todo me tortura, sé querer Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento de perder Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Música Y no vuelves porque no quieres Pasito Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento de perder Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver Volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Llegaré hasta donde estés Yo sé perder Y volver, volver, volver Y volver, volver